hola a todos fanáticos de youtube bienvenidos a un vídeo en mi canal de vídeo reacciones mi canal de youtube mi nombre es aj, aj james, aj reacts, aj reacciona, adam james todo eso bienvenidos a mi canal de youtube y hoy será un vídeo bueno porque voy a reaccionar un vídeo de top de dross rotsan y esto será algo interesante porque este vídeo es de top los siete vídeos más aterradores de brujas que existen esto será interesante porque se trata de brujas reales no son como que están como de ciencia ficción sino brujas reales o sea brujas que ustedes ven en noticias de aquí en méxico o tal vez noticias de de áfrica o tal vez noticias de en brasil todo eso incluso hay vídeos en internet sobre personas o sea hombres y mujeres practicando brujería y eso es bueno en mi opinión esto es considerado como brujas o brujos algo así pero bueno aquí hay como un top top un vídeo sobre brujas que en verdad existen la verdad no sé qué queda en este vídeo así que esto va a ser interesante así que por favor antes de comenzar por favor suscriban a mi canal denle like dejen acá abajo la caja de comentar acá bajo la sección de comentarios que ustedes quieren que yo vea y de este un tipo de opinión o algo así bueno así que comencemos hay quienes les temen más que a algunos demonios y qué extraño verdad que quienes les tienen tanto pavor o sea hechiceros chamanes expertos etcétera sean personas especiales que saben mucho más del tema de la magia negra que todos nosotros que lo anterior dicho sea precedente para calcular el rango que tienen en el inframundo aquellas criaturas consideradas brujas auténticas seres que según muchos pueden destruirte de manera inimaginable hoy verás siete vídeos en donde se las clama haber visto prepárate muy bien porque estos son los siete vídeos más aterradores de brujas que existen número siete ten en cuenta que el séptimo lugar es por regla lógica si yo había visto este vídeo antes creo que era en 2006 creo que él había visto ese vídeo en la primaria pero créeme si te digo que hubo y no miento millones de personas en áreas rurales a las que esto les produjo terror pueden no ser vídeos reales yo mismo pienso que no lo son pero le hicieron la vida cuadritos a pobladores quienes incluso saturaron las líneas de auxilio públicas de hecho este metraje en particular le dio la vuelta al mundo y tendrás que perdonar la calidad pero son vídeos muy bien sí, era como en 2008 o 2006 eh, entre esos dos subimos un par de peldaños en la escalera del limbo este vídeo son falsos porque son como copy-paste esta grabación era de una película no me acuerdo cual era pero era una película de de brujas o de la llorona estos clics atribuidos a una bruja son muy perturbadores ten honestidad si tú has ok, voy a pausar esto hace como creo que hace como dos semanas algo así el 31 de octubre alguien un idiota eh, puso este tipo de sonido en mi en mi vecindario en mi colonia y era como las 10 o 11 de la noche era típico de de la el grito de la llorona el grito de la bruja hasta que se dieron hasta que yo vi que era un muchacho que estaba haciendo un uno de esos bocinotas esas grandes bocinas en la calle hasta que uno de los vecinos lo cacharon y lo agarraron a golpes no era broma eh voy a contar eso luego algún día voy a hacer como una video historia sobre que yo fui testigo de 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 uno de mis vecinos que fue casi linchado a muerte por poner estos tipos de sonidos a la calle y no es broma eso sucedió escucharas esto en medio de la noche que harías pero es dudoso que el video sea auténtico la razón simple si es como una mujer que está dando en parto o sea está dando luz a un niño en la calle idiotas pasa que hay varios videos tomados en distintos lugares en el mundo en donde se escucha exactamente lo mismo el mismo grito lo que hace pensar que están usando el mismo audio pero en varios contextos lo que a su vez lleva a concluir que es fake aún así esos chillidos desgarradores se atribuyen a una brupa y han servido para helarle la sangre a cualquiera y a pesar de que dudo que le muevan el piso a algunos entre ustedes lo cierto es que para mucha gente son relevantes es una cobija o es una cortina volando y para las cosas realmente siniestras están los puestos que vienen no sé que era eso número 6 este video fue tomado hace aproximadamente 10 años sí, ya había visto ese video antes también lo había visto hay una página web que que tristemente ya lo quitaron es una página que se llama pasillo infinito ya había visto este video desde la secundaria y no es broma cuando enseñé este video a mi maestro de la secundaria se quedó con la con las ganas de investigar sobre qué era ese video hasta se dio cuenta que esto fue grabado en no sé qué dónde no sé qué qué pero me dijo que esto fue 2004 2005 pero pero todos incluso a mí no lo hemos creído porque este video como se ha vuelto muy platicado en este tiempo no sé qué es quien logró filmar un hecho bastante singular en el bosque vamos a verlo son muchas las historias que hay acerca de los conventillos de brujas de los aquelarres se dice que ellas son preparadas desde pequeñas y eso es lo que muchos piensan que está ocurriendo aquí un breve momento de azueto entre una bruja y su alumna lo curioso es las brujas no entrenan a sus propias hijas sino que secuestran a niñas con capacidades este video ha dado muchísimo de qué hablar el criterio que tengas sobre el mismo es tuyo yo cumplo con mostrártelo número 6 no sé qué es como les había dicho la verdad no sé de dónde este video salió pero este salió publicado en la página Pasillo Infinito lo malo es que esta página ya la habían quitado hace como 10 años o 5 años no me acuerdo pero ya la verdad me extraño esa página porque ahí venían tantas imágenes tantas fotos y videos audios todo eso sobre actividad paranormal y este video se ha vuelto muy platicado porque dijeron que esta es una referencia de Harry Potter no sé qué va a pasar pero continuamos número 5 el metraje que vas a ver a continuación fue tomado por una persona que clamaba estar siendo asediado por los influjos siniestros de una bruja el sujeto declaraba que ya había visto este video antes hace como dos semanas este video en verdad como me quedé con la con la boca abierta y con cara de miedo porque de la nada como no sé cómo explicarlo pero no sé si es una broma de mal chiste o algo así muy personales y delicados un enemigo decidió acudir a una bruja de reputación tenebrosa con la intención de destruir su vida a partir de ese momento el sujeto afirmaba que cosas malas estaban pasando en su casa cualquiera podría pensar que él al enterarse de que estaba en la mira de una bruja muy temida se hallaba sugestionado pero una noche decidió poner una cámara muy rudimentaria en su vivienda si ahí está no sé si es un amigo de él o o un desconocido pero le hicieron una una broma muy de mal gusto qué cruel vaya qué cruel qué broma de mal gusto podemos ver que alguien se asomaba en su ventana era ella acaso esta mujer se apersonó hasta la casa del sujeto para atormentarlo o simplemente estaba recolectando cosas que le fueran útiles para un ritual algunos dicen que no que eran enviados de ella eso me dolió en el oído eso me dolió en el oído ay cabrón neta no me duele el oído no entiendo por qué puso ese sonido no pero en serio el no me acuerdo qué pasó después pero sí yo sí he visto que este hombre se asustó y no sé qué más pasó pero pero vaya sí cagó de miedo no es broma número cuatro este metraje fue tomado en el año dos mil quince por una patrulla de policía en estados unidos por qué nada podía preparar al agente de la ley para lo que se iba a topar dos mil quince hace cinco años una mujer estaba a un costado de la carretera de pie sobre una fogata o cuando menos lo suficientemente cerca para que la carne definitivamente se le quemara cómo hacía para aguantar semejante dolor quizá de hecho la mujer se hallaba drogada de cualquier manera es impresionante pero por lo que ocurre después la mayoría atribuye esto a brujería de alto nivel ella levanta los brazos y el video se corta ahí esto ocurrió en el condado de Sussex California un lugar donde de hecho ha habido múltiples casos de sectas brujería y rituales de magia negra lo que hace que este video sea todavía más llamativo ok ¿cuántas cosas ocurren respecto al tema de la brujería de lo que no nos enteramos nunca? da para pensar número 4 este video será interesante si puedo investigarlo yo mismo pero no sé si es real o falso porque esto llama la atención por la policía o algo así pero la verdad ya no me interesó porque es de la policía y dije número 3 lo que estás por ver ay ya me he olvidado de este video me voy a quitarme un audífono porque esto me dolió la otra vez vi este video y me dolió este oído no es broma pero es quizá el video más famoso en la lista se originó en Colombia pero circuló por todo el mundo por cierto hola a todos en Colombia tengo entendido que hay versiones traducidas las colombianas las amo las quiero tanto pero para quien no lo haya visto definitivamente merece la pena prestar atención la calidad de imagen es mala pero ten en cuenta que fue grabado en un hogar muy humilde no tienen dispositivos de última gama como el presente material está en nuestro idioma el mismo habla por sí solo por favor presta atención solo unas y media de la mañana lo que me da preocupación y miedo es porque hay un bebé en este video no es broma y eso es lo que me y eso es lo que me me preocupó mucho y me dio mucho miedo y tristeza porque hay un pequeño infante en este en este video esta madre esa pinche parte del video me dolió el oído creo que es el el hijo o el hermano no me acuerdo pero sí papi papi levántese que otra vez están molestando otra vez están molestando acá en la puerta pero grabemos esto cristian iba a decir México pero recuerdo que este video es de Colombia todo lo que sucede se atribuye a una bruja pues sí cristian ven si tus compañeros esté pendiente que otra vez están molestando en la puerta están molestando acá según testimonio de esta gente ella manda entidades a molestarlos iba a decir Gasparín y otro iba a decir Daniel Daniel el travieso imagínense fantasma o entes de estos dos personajes de televisión Johanna George Joey Joey venga cuídeme acá cuídeme a la niña que otra vez estás molestando escucha 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 pobrecito bebé Johanna despierta pobrecito no me quiero imaginar que le sucede al bebé al pequeño mochito bebécito angelito hermoso pobrecito como no no puedo hermina la mía chito mami no eres más bebé coja Johanna Johanna acabe coja la niña estepéndete sí sí coja sacó la primera mami no que que es acá la hora Johanna tiras con la niña que no por favor con un chingo de miedo olvídense que fuera una bruja imagínense un un loco un asesino serial o un borracho dentro de tu casa así ustedes durmiendo y él estuvo esculcando sus cosas tal vez matarlo agarrar un cuchillo y todo eso el mayor miedo de todos hasta una pequeña niña mi corazón se está acelerando porque como he dicho en mis videos anteriores con los niños no se juega eh Johanna por favor cuida con la niña Johanna por favor por Dios ay pobrecita si se escucha los gritos de un loco mami creo que tenía creo que agarraron cuchillos o algo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene que calmar. Dejeme ir a la cocina. Mami, ¿se habo ya está abajo? ¿Sí? Mami, ¿está abajo? ¿Sí? 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 ¿Quién está abajo? ¿Qué pedazos de la niña? ¿Qué pedazos de la niña? van de un sótano aquí es donde pasa el mayor miedo pues con el cuchillo aquí es el mayor miedo de todos cuando se trata de ruidos o de unas personas desconocidas o de un loco los sonidos ese que como te caga de miedo no es broma ya fueron al sótano creo que fueron al baño el zumbido de una mosca o algo así estoy tratando de mover no sé si es una bruja o si es un espíritu maligno no sé qué era lo que vieron pero si vieron algo no sé en qué creer si es real o no pero pobrecita nena número 2 lo que se queda tan alto como el segundo lugar ocurrió también en colombia este metraje ha aterrorizado a pobladores de la zona por años por qué pasó en un regimiento militar estamos viendo lo que según compañeros del soldado es una posesión demoníaca perpetrada por una bruja por una bruja por una bruja por otra bruja por otra bruja maldito biraz todo olé por qué tu cosas nos dan Las piernas estiradas pero Volteadas y lo tienen como Recto para arriba, es imposible Si Si alguien puede hacer eso, eso significa que Tienen talento para hacerlo, pero Uno no se sabe Acá pasa en el celular, ahí atrás Y pasa ahí En el celular Mira como se Mira como se fuerza la espalda Las piernas rectas Los pies ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cuál es la historia Acá? No tenemos contexto Un soldado hizo enojar a una bruja ¿Acaso no le Pagó lo que debía? Una señora quería hacer Una demostración vulgar de poder Y abrió las puertas a algo Horrible e invisible No se sabe Se supone que este otro metraje Tomado desde una cámara De seguridad Pertenece al mismo Regimiento militar No se que es Mira como camina Insisto Todo esto se le atribuye A una sola bruja Número dos Wow Número uno Es increíble que a pesar De lo que ocurrió Este caso Sea tan poco conocido Pero no es eso Lo que le hace quedarse Aquí arriba En la presidencia Del top Es que se trata De uno de los metrajes Mejor documentados En la historia Relacionados A una bruja Pero como siempre Tú serás juez 2018 Hace dos años Ocurrió en Inglaterra Un hombre dueño De la web Que abrió para documentar Este caso Fue hacer un trabajo De investigación A la calle Osset La cual queda En Essex Inglaterra Este lugar Fue increíblemente Importante En el metaverso De la brujería Hace 500 años De hecho Se teoriza Que la Inquisición De la Iglesia Católica Existió En buena medida Como excusa Para las cosas Que ocurrían Aquí No en balde En la calle Osset Se ejecutó Por medio De la horca A la famosa Úrsula Kemp En el año 1582 Por cargos De Sí Adivinaste Brujería De hecho Al día de hoy Queda una placa Conmemorativa Al respecto Y por si fuera poco Hay una foto Tomada en el siglo XX De los restos De la señora Kemp Y sí Es una foto real Úrsula Kemp Fue apresada Y ejecutada En esta casa Y es en dicha residencia Que se hizo La investigación Brad Mack El encargado De llevar a cabo La labor Dijo que jamás En su historia De investigador Se había topado Con nada Como lo que ocurrió En la casa De una de las brujas Más notorias Que vivió En el siglo XVI Si si puedo verlo Con la señora Su cara Se está cambiando El cuerpo de una De las investigadoras Llamada Debbie Hizo cancelar La sesión Sí, mejor sacarla De ahí Es una Como una Sí, se convertirá Como títere Sus ojos Su mandíbula Se cambia Como si fuera El guasón Ahí está Se pone como Como el guasón The Joker Ahí está Al día siguiente Debbie registró Sentir irritación Muy dolorosa Sobre su piel Y desmejoramiento De la salud Sí, puedo ver Las marcas De la espalda Brad Mac Registra esto Como la experiencia Más auténtica Y aterradora De toda Su vida Como investigador Número uno Bueno chicos Hasta aquí el video De día de hoy Espero que les hayan gustado Este video Me quedó Como Ganas de investigar Más casos De brujería Y no solo eso También quiero saber O sea Si aquí En México No voy a decir Tal vez Donde yo vive Tal vez Donde yo estoy Pero sí Voy a decirles Que algunas veces Me he preguntado A mí mismo ¿Qué pasaría Si hay brujas Aquí en 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 la ciudad Donde estoy viviendo O tal vez Hay En el ciudad de México O tal vez En Oaxaca O tal vez En Tamaulipas Nayarit Sonora Sinaloa Todo eso Pero No sé Qué va a pasar Pero bueno chicos Hasta aquí el video De día de hoy Espero que les hayan gustado Pulgares arriba Suscriban A mi canal Denle al botón De notificaciones Comentan acá abajo Guarden Comparten Like Share Subscribe Favorite Pulgares arriba Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.